Bueno, lobitas, bueno, lobitos, el mes de octubre termina y con ello los especiales de Halloween que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Hoy ya es 31 de octubre, mañana es 1 de noviembre y por tanto estos especiales de Halloween tienen que terminar. Ha sido un mes bastante divertido trayendo gameplays de Resident Evil Gaiden, trayendo repartos de Pokémon de tipo fantasma, contando historias de terror, haciendo tops de vampiros que salen en el manganime, de licántropos que salen en el manganime, trayendo esta serie de Madfather de principio a fin, completándola. Ha sido, ya os digo, un mes bastante entretenido, bastante divertido. Tengo ya muchas ganas de que llegue el octubre del año que viene para volver de nuevo con más vídeos con temática de terror, pero hasta que llegue ese momento tenemos que decirnos hasta la próxima. Bueno, vamos a prepararnos para mostraros cuál es el final malo, ¿no? El final falso que tiene la serie de Madfather para ahora ya sí que sí completar al 100% este gameplay que traje de principio a fin de este espectacular juego hecho en RPG Maker. Me gustaría bastante, no sé si se podrá, pero me gustaría la verdad en un futuro que el autor... El autor de este juego de Madfather trajera una segunda parte para saber cómo es la vida de Aya siendo ya de adulta, siguiendo los pasos de su padre... Me gustaría, la verdad que me molaría, me molaría bastante. No sé si lo hará el autor, pero a mí la verdad es que me gustaría muchísimo. Sería un gran gesto de su parte. Por cierto, en el primer episodio os dejé en la descripción del vídeo un link para que podáis descargaros Madfather, por si también queréis vosotros jugarlo, pues adelante con ello. También si os apetece, podéis adquirirlo en Steam, aunque eso sí, la versión de Steam está en inglés, así que si no sabéis mucho de inglés como yo, os aconsejo que os lo descarguéis en español. Pero bueno, si queréis haceros también con el juego de Madfather en inglés, pues podéis jugarlo completamente en Steam sin problema alguno. Así que bueno, no retrasamos más esto, lobitas y lobitos, y vamos, ahora ya sí que sí, con... Iba a decir el último episodio, no, el último episodio fue ayer. El episodio extra de Madfather, donde os mostraré cómo es el final malo, el final falso de esta espeluznante historia. Así que... Que le comienzo el terror. Y feliz Halloween. Más Galata. No, no, no. ¡Jaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, lobitas! ¡Hola, lobitos! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz Halloween a todos! Bueno, como os prometí, aquí tenemos este episodio extra de Madfather, donde os mostraré cómo es el final malo, cómo es el final falso, porque el verdadero, el bueno, ya descubrimos cómo termina realmente la historia, con Aya siendo ya de adulta igual de sádica, igual de loca que el padre, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si decidimos el final malo, es decir, lo que decidimos, o sea, lo que ocurre si decidimos que la madre de Aya se lleve al padre con ella al otro mundo. ¿De acuerdo? Así que, a ver... Un momento, joder, siempre tengo que seleccionar el juego ahora, para que funcione. A ver, estamos a... El otro mundo... ¿El otro mundo? ¿Sótano? ¿Pasío secreto? ¿Eh? Pero... Pues aquí, ¿no? Pero esto ya lo hicimos. Sí, esto ya lo hicimos. ¿No se guardó la partida? Bueno, pues no importa, lo hacemos otra vez. ¡Qué remedio! Vale, aquí estamos. Ahora es cuando tenemos que decidir si salvamos a papá o cumplimos el deseo de mamá. Tenemos que decidir cumplir el deseo de mamá para que así lleguemos al final malo, al final falso. Así que vamos a ello. Lo siento, padre. Mamá, ella te ama más que a nadie. No puedo alejarte de mamá. Ah, ya. Lo siento. Tu... Hija... Hija... ¡Hija de puta! Perdón. Si no hago la coña de torrente, no, no sé yo. Vale, aquí fue donde nos quedamos. ¿Dónde estoy? ¿Logré regresar? Sí, parece que sí, que lograste regresar. Es solo mi imaginación. No, 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 niña. No es tu imaginación. Eh, vale, ¿veis? Aquí está el cuervito, pero yo guardé la partida. A ver. Vale, ahora sí, laboratorio secreto. Entonces... No sé nada de lo que puede ocurrir aquí, como... Coño, como haya algún screamer o algo, me voy a cagar. Pero en los putos pantalones, pero como un campeón, ¿eh? Como un campeón. Vale, aquí está otra vez el cuervito, pero... Vale, sí, laboratorio secreto, vale. Ya está, pero... No se abre. Ah, vale, tengo que darle a la Z. Ok. Vale, esto antes de que se me olvide. Vale. Muy bien. Vale, ahí... ¡Ah, mira, ahí está María! ¡María! ¡María! ¿Dónde es esto? Pues estás en casa, María. ¿Dónde vas a estar si no? ¿Señorita? ¿Dónde está el doctor? ¿Qué sucedió con él? ¡Señorita! ¡El doctor! ¡No! ¡Él! Sí, María, sí. Ha vuelto con su amada. Ha vuelto con su amada... Milf. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Y ya está? ¡Ay, mira! Están como en una misa. Está tan tranquilo, la maldición debe haber desaparecido. Y papá se ha ido. Estoy segura de que esto era lo mejor. Ahora ya nadie será lastimado por los experimentos de papá nunca más. Tú dirías lo mismo, mamá. Pero... ¿Y ahora qué hago? Yo no tengo un padre ni una madre. Estoy... Sol... No. No debería decir eso. Después de todo, tengo que vivir sola de ahora en adelante. Bueno, pero tienes a María, ¿no? María, ¿qué vas a hacer? No puedes simplemente quedarte aquí, ya que papá se ha ido. Ay, pobrecita. Pero si no tienes a dónde ir, entonces... Hombre, pero queda hablar dos juntas. ¡No! ¿What? ¿What the fuck? Ah, vale. No, no se la ha cargado. La ha dejado... Inconsciente. O sea, la ha hecho ahí un golpe. Cárate. ¡Plash! Hostias. No jodas que ahora María se va... ¡No jodas que ahora María se va a cargar a Aya! No jodas. Doctor, ya no está entre nosotros. Pero por favor, no se desanime. Yo asumiré el de... ¡Ay, la madre que la parió! ¡Ay, la madre que la parió! O sea... La lidero de eso, te chingas o te jodes. Si eliges salvar al doctor... Aya se convierte en el nuevo Madfather. Pero si decides que el padre se quede con la madre... O sea, que ambos vayan al infierno, a donde sea que vayan... Es María la que se convierte en la nueva Madfather. O sea, que dependiendo... O sea, da igual lo que elijas. Siempre va a acabar la historia igual. Con alguien loco y desquiciado. Haciendo muñecas. ¡Ay, Dios! El futuro que usted deseó para la señorita... Lo llevaré a cabo. ¡Hostia, que la va a convertir en muñeca! Así que por favor... Descanse en paz. Doctor. Lo amo. No, ya. Se nota. Final malo. ¡Hostias! ¡Hostias, nen! ¡Hostias, nen! Arrea. Bueno, pues así es como termina el final malo. Con María tomando el trabajo del padre, de su amado. Y convirtiendo finalmente a Aya en una muñeca. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ahí va la leche! Bueno, pues... O sea, entonces... Ahí Aya, o sea, no estaba inconsciente. Estaba muerta. O sea, estaba muerta completamente. De hecho, debajo de ella había un charco de sangre. Lo que significa... O sea, debajo de la mesa había un charco de sangre. Lo que significa que sí. Que realmente ahí en ese golpe... María la... Se ha cargado a Aya. Joder, con la historia de Madfather. O sea... Da igual lo que elijas. Da igual si eliges el final bueno o el final malo. Alguien se va a convertir en el nuevo... En el nuevo fabricante de muñecas. ¡Wow! Bueno, pues ya está. Ya hemos visto el final malo. Eso sí. Vamos a mirar una última cosa. Para no hacer el vídeo tan corto. Vamos a ir aquí a Galería. Y me dijisteis que si elijo... Esta opción que es If... Que me parece que... Me parece que en inglés significa... No. O es en japonés. Bueno, la palabra If... En un idioma... No sé si es en alemán... Si es en inglés... Si es en japonés... If significa sí. O sea... Pero no un sí de afirmación. Sino un sí de... De interrogante. En plan de... ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Vale? Tengo entendido que eso es lo que significa If. Así que vamos a darle... Y ya veréis lo que ocurre. Digamos que empieza otra vez... La historia... Ostias. Un momento. Un momento. Lobitos. Ah, vale. No, que ha sido cosa del emulador. Vale, vale, vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Digamos que empieza la historia de nuevo, pero... Bajo los ojos de otro personaje. Señorita. 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 Por favor, despierte. Es verdad. Que aquí se había... Aquí se había desmayado Aya. Y yo no me había dado... No me había dado ni cuenta. Me enteré porque Lore me lo dijo en el chat. ¿Está bien? Parece que se ha desmayado de la impresión. Señorita. Digamos que ahora la historia transcurre bajo los ojos del Rubiales. Ahora aquí tomamos control del personaje del Rubito. Que es... Tenía un nombre por los fans, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero bueno, nosotros vamos a llamarlo el Rubito. Vale, ya está. ¿Cómo está Aya? Está profundamente dormida. Dejémosla descansar un rato. Está bien. ¿Tú estarás bien? No te preocupes por mí. Es decir, ya estoy muerto. Claro, obviamente. ¿Eres realmente una persona muerta? ¿Eh? Lo siento. Es que pareces diferente de los demás cadáveres por alguna razón. Aún puedo sentir vida en tus ojos. Por lo tanto, es difícil pensar en ti como un muerto. Bueno, para mí también es bastante increíble pensar que estoy aquí parado y todo. O sea, de pie. Perdón por lo de antes. O sea, perdón por haberte convertido en un colador con mis cuchillos. Creí que eras un agresor, así que lancé un cuchillo por impulso. Bueno, un cuchillo no. Varios cuchillos. No te preocupes. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Gracias por entenderlo. María. ¿Señorita? ¿Qué demonos? Juntas. Ahí estoy luciendo en sueños. Ay, qué cuqui. Bueno, qué cuqui sin una niña. Luego la cosa cambia. Señorita. ¿Está despierta? No. Creo que estaba hablando dormida. Me pregunto qué haremos ahora. Y contigo. Nosotros, los cadáveres, solo nos mantenemos vivos por el poder de la maldición. Una vez que se haya ido por completo, es seguro que desapareceré. Ya veo. A pesar de que nos has ayudado tanto, no puedo hacer nada por ti. Lo siento mucho. No te preocupes. Este siempre fue mi destino. Y nadie puede desafiarlo. ¿A dónde te quedarás? Se siente raro quedarme en el cuarto de una chica. ¿Puedo pedir prestado a uno de los otros cuartos? Está bien. Usa cualquier cuarto que esté disponible. Gracias. Tienes que vivir y proteger a Aya. Ese es tu destino. También era el deseo de Mónica. Mónica es el nombre de la madre, ¿vale? Para quien no lo sepa. Así es como se llama la madre, Mónica. Puedo apostar que por eso te dejó aquí. Oh, interesante. No necesitas preocuparte. Ya he decidido que debo vivir para servir el apoyo a la señorita. Bueno, pues mira, al final María no era tan mala como pensábamos. Vale, y ahora... Ahora tomamos control de... ¿Veis? Ahora somos el rubito. Somos el rubito. ¡Yiii! Somos el rubito. Y por lo que veo los zombies se han desaparecido. Por lo que veo los zombies se han desaparecido. Vale, tenemos que buscar ahora... Creo que iría a ver en otras habitaciones. Vale, aquí... Por aquí ya no podemos pasar. El segundo piso tiene muchos cuartos privados. Los intentaré en el primer piso. O sea, por aquí, ¿no? A ver, en la cafetería. ¡Hostias! ¡Salsolandia! ¡Potencia! O Lord Voldemort. O el calvo de Brothers. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bueno saber que estás a salvo! Eh... Luego, por favor. ¡Gracias! Es que es el meme. Es el meme de... Es un Alexito meme. El calvo de Brothers. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bueno saber que estás a salvo! ¿Tu herida ha sanado ya? Pareces haberte recuperado bastante bien. Gracias a la medicina que me has dado. O sea, que él fue... Fue el ex-Luthor. Fue la fusión del ex-Luthor y Link lo que curó la herida del rubito cuando le clavó el cuchillo María. ¡Bien, bien! ¿Quién demonios eres? Tú no eres de esta mansión. Y para mí, no te ves como un muerto. Solo soy un vendedor pasajero. Vendo suites. ¿Quieres una suites? ¡Únete a la suites! ¡Y olvida a los potencia, los piperos! Perdón. Solo soy un vendedor pasajero. Eh... Vale. ¿Y algo más que no quieras decir? Esta noche he sido testigo de algunas entretenidas escenas. El amor dio una cosa verdadera... No, perdón. El amor es una cosa verdaderamente magnífica, ¿cierto? Por amor, la gente se volverá loca. Peleará y se dañarán entre sí. Ahora, di lo mismo. Solo que en vez de... Solo que en vez de... De la palabra amor, le pon switch. Por la switch, la gente se volverá loca. Peleará y se dañarán entre sí. Sí, y todo por tu fucking culpa. Y todo por tu fucking culpa. Qué imprudente y a la vez que agrade... ¿Veis? Es que... Es que... Ya está. O sea, es que no hace falta decir quién es. No hace falta decir quién es. No hace falta decir quién es. ¿Acaso estás disfrutando todo esto? Sí. Sí, ya te lo digo yo. Sí. Sí. ¿Y qué si dijera que sí? Es que ya está. Es que ya está. Es que no hace falta decir quién es. No hace falta decir quién es este calvo. O sea... Solamente por cambiar la palabra amor por la palabra switch, ya está. Ya está, ya está. ¿Cuál demonios es tu objetivo? Acabar con los soñers. No, ya, ahora en serio. No tengo ningún objetivo más que hablar. Sí, soltar mierda cada vez que hablas por tu boca. ¡Coño! Tan solo disfruto observando humanos trastornados. Joder. Joder. Tú no eres humano, ¿verdad? ¡Hola! Mira, se ha estado transportado con el suncanino. Pero últimamente, la simple observación ha comenzado a aburrirme un poco. He decidido buscar un nuevo entretenimiento. De hecho, tal vez yo, como él, también debería participar en el show de títeres. ¡Oh, cállate! ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Que está detrás tuyo! ¡Rubito! Aunque, ¿sabes? También me gustan los humanos virtuosos como tú. No sería entretenido si este mundo estuviera completamente lleno de lunáticos. Es la presencia de la gente buena la que permite que los lunáticos brillen. Por tal razón, es que no te he dejado morir. Así que en ese caso, por favor, enfréntate ante los lunáticos con tu justicia. Cuando llegue el momento, estaría observando de cerca. Y se pira. ¡Ay, pobre Rubito! Lo has dejado trastornado al pobrecito. Bueno, esto es la cocina, pero aquí no hay nada. Por lo que ahora... A ver, ¿puedo salir? No, no puedo salir. Eh, eh... Vale, esto, ¿a dónde lleva? Sala de recepción. Mmm... Vale, pero aquí no hay nada. ¿En el baño? ¡Hostias! ¡El abuelo! ¡Golum! ¡Mi tesoro! ¡Ahora el baño es mi tesoro! Está lleno de mierda, pero es mi tesoro. Perdón. El jovencito, ¿eh? Apuesto que tú también llegaste aquí como sirviente la primera vez. Igual que yo, pero yo no era como los... ¡Hostias! ¿El abuelo y el Rubito eran sirvientes de aquí de la mansión? Yo fui contratado para ser un sirviente, no como materia prima. Eso fue en aquel entonces, cuando la mujer estaba viva. Mientras trabajaba aquí, me enteré de la verdadera naturaleza de esta familia. Huí del miedo, tan rápido como pude. O sea, que lo de que la gente se vuelva loca en esta familia es hereditario. Pero al final, no logré salir. Pensé que estaba siendo bastante obvio, pero esa mujer se dio cuenta rápidamente. Ella es muy astuta. Es así. Una mujer que puede leer la mente, puede lavarle el cerebro a la gente sin ningún problema. Sé. Ella puede engañarte fácilmente. ¿Acaso quieres decir que... Mónica le lavó el cerebro a ese científico? Sea la clase de persona que sea, sus sentimientos respecto a su hija son reales. Ella es una buena madre. Ah, bien. A mí qué me importa. Puedes pensar lo que quieras. Hostias. Hostias. Esto que acaba de decir el abuelo me ha dejado... Me ha dejado con el culo torcido. Yo fui recibido en esta mansión como un ser humano. Si no hubiera intentado huir, tal vez no me hubieran matado después de todo. Y ya está. ¿No me dices nada más? Vale, a ver si hay algo aquí en... Este camino dirige al patio. Ah, pero no puedo pasar entonces. Bueno, pues no puedo pasar. Entonces, ¿qué más hay que ver con el rubito? A ver, ¿por aquí? Creo que esto va hacia el sótano. Revisaré las otras habitaciones. O sea, que no puedo pasar por aquí. ¡Ay, mira! Aquí están. Vale, vale. Aquí están. María y Aya. María y Aya. Bueno, y Snowball. ¡Ah, qué bien! ¡Has despertado! ¡Sí! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué cuqui! Uy, ¿por qué se va? Lo siento mucho. La señorita parece ser un poco tímida. Hemos decidido abandonar la mansión. Entiendo. Eso suena bien. Dejaremos atrás todo nuestro pasado en esta mansión. La señorita y yo comenzaremos una nueva vida a partir de ahora. ¿Sucede algo? No te ves contento. Tengan cuidado de ese hombre de ojos rojos con traje negro. Sí, no voy a ser que empiece a deciros ¡Potencia, piperos! Perdón. ¿A qué te refieres? Será mejor que no preguntes. Es peligroso incluso hasta involucrarse con él. ¿Incluso podría poner en peligro a la señorita? Es muy probable. Lo tendré en cuenta. Cuidado con el calvo. Cuidado con el calvo. Que es una mala influencia. Es un mal influencer. Bueno. Este es el adiós. Vale, si esto ya lo vimos en el final bueno. Empieza a quemar toda la mansión. Y ahora le da un besito a Aya en la frente como un símbolo de buena suerte. Adiós, Aya. Espero que pueda ser feliz. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué cugo que es el rubiales! Ahora, ve. ¡Adiós! ¡Ay, Snowball! Y se piran. Y el rubito me imagino que también, ¿no? ¿O se deja quemar? Ah, pues no. Él también se pira. Otra vez devuelta a una vida solitaria. Mi vida aquí. Era mi salvación. Sí, entonces sí. Entonces él también... Cuando era vivo era sirviente. Pero me imagino que sería sirviente antes de que... Antes de que naciera Aya, porque si no Aya lo recordaría. Incluso a pesar de lo que pasó allí. Aún así, ella me salvó. Esos pocos días fueron irreemplazables. Puede que sus manos hayan sido frías, pero su corazón era tan cálido. ¿Por qué me salvó de todas formas? Al menos desearía poder saberlo. Ah, se encoge de hombros. Y se va. No irás con ella, ¿eh? Hostias. ¡Una muñeca! ¿Una muñeca? Supongo que la maldición no desapareció del todo. ¡Ey! ¿No quieres ir con Aya? ¿No te sentirás solo? No puedo estar con ninguna de ellas. Si se enteran que estaba vivo, siento que me harán pagar... Ah, ¿entonces estaba vivo? Coño, ¿entonces estás vivo o estás muerto? ¿En qué quedamos, tío? Están tratando de salir adelante, así que no puedo seguir arrastrándolas al pasado. Por lo tanto, viviré en un camino distinto al suyo. O sea, o a lo mejor... O a lo mejor como él ha dicho, que como la maldición no ha desaparecido del todo, pues... Él sigue vivo, ¿no? Ha regresado a la vida, dejémoslo así. ¡Oh, bien! Entonces... ¿Será como tú quieras? Sí, haré lo que quiero. ¡Ey! ¿Tú crees en el hilo del destino? Si tú, Aya y María, están unidos por uno de esos... Entonces, podrían volver a encontrarse en algún lugar. Es imposible asegurar que eso no suceda, siempre y cuando vivamos en el mismo mundo. Si vuelven a encontrarse, ¿qué harás en caso de que Aya hubiese tomado el mismo camino que su padre? ¿Qué quieres decir? ¡Uuuuuh! ¡Una premonición del futuro, querido amigo! ¿Qué más podría ser? ¿No sabes de... ¿No sabes el dicho? ¡De tal palo tal astilla, efectivamente! ¡Míralo! ¡Qué bien lo sabe la muñequita! ¡Qué bien lo sabe! ¡Eso es imposible! Ella conocía nuestro sufrimiento más que nadie. ¿Tan solo pensar que podría tomar el mismo camino que él? En realidad preguntaba, ¿qué harías si...? ¡Ah, amigo! De aquí viene lo de la palabra IF. Esto es a lo que yo me refería. ¿Qué harías si...? Ese SI es lo que se traduce como IF. Claro, por eso el nombre. En realidad preguntaba, ¿qué harías si...? Si sucediera. ¿Y bien? ¿Qué harías entonces? Entonces la detendría. ¿Acaso podrás detenerla? Lo intentaría. Sin lugar a dudas. Hmm... Bien. Buena suerte. Oh, me estoy sintiendo un poco cansada. Me iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. O sea que entonces en la muñeca sí termina la maldición. Porque su espíritu regresa al más área. Por eso dice lo de buenas noches. Pues así, ahora sí, lobitas y lobitos. Es como termina este, vamos a decir, DLC que hay dentro del juego de Madfather. Cuando consigues completarlo al 100%. Hostias, pues muy interesante, ¿eh? Muy interesante este DLC. O sea que entonces el rubito regresa a la vida. O sea, no está muerto. Que ha regresado a la vida. La maldición continúa en él y debido a eso sigue vivo. Interesante, muy interesante. Hostias, pues... Lo dicho, me habría encantado, me gustaría la verdad que en un futuro el creador trajera una segunda parte teniendo al rubito como protagonista y siendo él el encargado de impedir que Aya siga haciendo de las suyas. O sea, deteniendo a Aya que siendo ella la villana en esta segunda entrega de Madfather 2. Estaría, estaría muy bien. Estaría la verdad muy pero que muy bien. En fin, lobitos, pues ya está. No hay nada más aquí. Ya está todo visto. ¿Verdad? Sí, ya está todo visto. Pues ahora sí que sí, lobitas y lobitos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme estado acompañando a lo largo de estos episodios de Madfather de principio a fin. Muchísimas gracias. No sabéis cuánto os agradezco que me hayáis estado acompañando de principio a fin en esta serie de Madfather. Y bueno, como siempre os digo, si os ha gustado esta serie, si os ha encantado, por favor, hacedmelo saber. Dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Activad la campana para los nuevos, si todavía no la habéis activado, para que así YouTube os pueda notificar cuando subo un nuevo vídeo. Y también os pediría que, por favor, compartieseis esta serie entre todos vuestros amigos y conocidos. Eso, obviamente, me ayudaría a ganar más seguidores y a crecer como canal en YouTube. Recordad también que podéis agregarme a vuestras redes sociales si deseáis hablar conmigo en cualquier momento. Me podéis agregar en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y bueno, como ya he dicho antes, espero de corazón que hayáis disfrutado de esta serie de Madfather de principio a fin. Un abrazo muy grande para todos y feliz Halloween. ¡Gracias!